La lucha se hace todos los días, esto es lo que pasa, tanto en cualquier trabajo que estemos la lucha se hace, siempre siempre la lucha libre está metida en toda la vida y más en la mía, eso es lo que pasa, la lucha libre para mí también significa muchísimo, es arte, es como cultura mexicana lo que tenemos, es algo muy bonito que al cual yo yo soy muy orgulloso del gusto por ella. ¡Gracias! 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 Me paré, me subí a la tercera cuerda y grité, bueno, sí, este es mi sueño, agarré, levanté a mi hermano y lo abracé y le dije, carnal, qué chingón, acabamos de cumplir nuestro sueño de chavitos, como empezamos luchando en la cama y hoy estamos luchando para Televisión Nacional en un ring de profesionales aquí en la AAA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!